Hola leyendas, bienvenida a comunidad legendaria, ¿cómo están hoy? Yo como ya les dije, sigo con mi serie favorita de CW, Leyendas del Mañana Que lo acepto de estarle robando tramas a Doctor Who Y ambas me encantan Bueno, lo de la Doctora Who me ha pesado Pero eso no viene al caso Capítulo que no presenta avances Y que no tiene por qué hacerlo Porque esta serie está enfocada en sacarnos una sonrisa Meta Legends ¿Qué dirías en español? Conoce a las leyendas Pero si lo pronuncias bien sería carne Las leyendas Entonces las leyendas, no ustedes, sino las del programa Están viendo cómo choca el alien con su nave Y lo limpian con el parabrisas Entonces, para encontrar a Zara hay que buscar aliens Y sospechan de San Bernardino en 1955 Porque se habla de una masacre Y se van las leyendas cincuenteras a buscar aliens Entonces llegan a lo más sospechoso de todo Un puesto de hamburguesas, un restaurante Al final esos polvos que usa Sari No dejan que la gente coma tranquila Bueno, las leyendas Veremos que hay gente que se porta algo raro Cuando se come las hamburguesas Y la señorita Cruz empieza a sentir cosas raras Como que la gente es alguien Como que todo alrededor de las hamburguesas es sospechoso Al mismo tiempo vemos que Sari Ella es la 2.0 Cree que Jack es una leyenda Debe tener poderes Y discuten por el tótem con Berthard Pero hay que aprovechar para tener empleos de verano Con Nathan patinando y Berthard demostrando el increíble manejo que tiene Para freír hamburguesas A Miss Cruz le llamó la atención Por esa capacidad que tiene de sentir aliens Un chico disfrazado de alguien Y más tarde lo termina cascando y llevándolo a la nave Y descubre que el chico Es humano Pero Cruz insiste que es alguien Y le sacan la salsa de la hamburguesa que se ha comido Y parece que la salsa es un parásito alien Y la gente quiere más salsa Si Ava debe llegar después de una investigación Con la esposa del dueño del restaurante Y después de una conversación de amas de casa cincuenteras Logra encontrar una larva en la azotea De la que después saldría una polilla alien Y que se come a la señora Y va a atacar la hamburguesería Donde los llamados Burger Bodies Están deteniendo a la gente desesperada por hamburguesas Poniéndolos a dormir con uno de esos polvos de Sari Sobre las hamburguesas Finalmente la polilla fue detenida por Jess Ay no lo han confirmado Por Esperanza Cruz Quien hablando con Ava se une a las leyendas Mientras Sari 1.0 desde el tótem Divide el tótem Para que ambos hermanos tengan poderes Tuvimos una trama alternativa Sara y Gary cayendo en un planeta peligroso Siguiendo un perro hasta donde Una persona sospechosa que termina siendo un alien Y ataca a Sara Y ellos escapan y ahora están a merced De unas luces que vienen A veces si me pregunto Esta gente no se acuerda Que son superhéroes con superpoderes Venía la polilla Y Nathan se escondió En vez de volverse de acero Él es Steel Y Sari recibe el tótem Y lo usa para ordenar hamburguesas Bueno aún para mí La serie es difícil de aceptar por momentos Pero si me hace reír ¿Y a ustedes? Ya les tengo una lista de la serie A ver si mañana nos vemos con Bad Woman Nunca les pido un like Pero si les gustó dejen uno Asegúrense de estar suscritos Que yo los espero en la siguiente GeekReview ¡Suscríbete al canal!